hola hola bienvenidos a compu fiel sonido esta vez vengo a enseñarles a como revivir un huawei j540u01 entonces el cual que les voy a subir la rom les voy a mostrar los tipos de rom que tengo para Huawei entonces la rom que yo les voy a subir en la j540u01 la cual hay personas que lo han brickeado al hacer este procedimiento sí entonces es algo que me costó hacerlo ya que esta rom si sirve la descargue de otra página pero la cual me brickeo el teléfono y ya lo pude solucionar vale entonces les voy a decir la solución resulta que al haber descargado esta rom la voy a agregar para que se vayan dando cuenta entonces celulares roms Huawei la Huawei j540u01 listo doble clic y agregamos resulta que ya tiene dos errores entonces estos dos no los va a cargar porque la razón por la que no los carga es porque estas opciones son de otro teléfono la cual me tocó agregar para poder revivir el celular vale pero entonces como ya fue agregado fue solucionado entonces damos clic en blanco y buscamos la palabra un bot listo este y le damos abrir listo lo agregamos listo y luego el user data lo buscamos user data y lo agregamos listo una vez teniendo seleccionado quitamos el preloader aunque este es el preloader del software original listo entonces le damos download si por alguna razón tenemos que tener el driver instalado recuerden si por alguna razón nos sale un aviso entonces le damos stop le damos format tal como esta tal como esta start y conectamos el teléfono y lo formateamos una vez formateado nos vamos acá y ya lo podemos conectar entonces de esta forma fue como yo pude solucionar el y540 u01 creo que soy la primera persona no hay más videos entonces por esta razón subo la solución si ya que muchas personas pues yo descargue esta aplicación eh no tenía más remedio que bregarlo a a desloguear porque se quedaba en el logo pegado si entonces como se quedó en el logo pegado descargue este programa y me lo briqueo prendía pero quedaba vibrando vale entonces con esta solución yo le voy a subir la la rom y así lo podrán solucionar eh recuerden amigos si he solucionado su problema suscríbete para que vean mis siguientes videos listo y si les gustó dale like no tengo la forma de hacerlo porque yo ya lo hice ya lo arreglé entonces subo la forma en que como lo arreglé y pues bien eso es todo amigos y recuerden CompuFriends o en si deseas suscribirte bienvenido vale vale gracias gracias